Hola, me llamo es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcards de videojuego y oigo un montón de cine. Y creo que 560 dos días, 3 euros un par de días, o tres. Eh, pero que entonces... Nos encontramos ante el Trinity College, y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Por Dios, que es el Aruncesto, bienvenidos al espectáculo, y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Y aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Esto es un nuevo, bueno, si no lo conoceréis todos, es la segunda parte de Outrun. Feliz Año Nuevo a todos, bienvenidos a un nuevo programa de microjubones. Y empezamos fuerte con Shinobi de Anstrad CPC por Brácula. Seguidamente nos iremos a las plataformas con Creatures de Commodore Amiga. Brácula de nuevo nos traerá un shooter espectacular para Anstrad CPC, Mr. Eli. Y para acabar nuevamente, Anstrad CPC con diversión a raudales de la mano de este Psycho Peak UXB. Buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de microjubones. Soy Brácula, Brácula 80, y hoy vamos a hablar de una conversión, o una adaptación, de la recreativa de SEGA Shinobi de 1987. Una máquina a la cual meten muchos recuerdos, yo la jugué en su época y era muy, muy impresionante esta máquina. Y muchas monedas de 25 pelas se llevó porque yo era bastante manco, bueno y sigo siendo bastante manco para que me voy a echar aquí flores. Y nada, esta conversión la hizo Bridget Mastertronic en 1989. A mí me llegó de telejuegos, ya cuando es un buen precio de 395 pelas. Lo que pasa es que tenía, o sea, la cara A y la cara B, yo tenía el CPC, el 464, el cinta. Entonces en un nivel se colgaba, cargaba y llegabas a mitad del nivel y el juego craseaba, petaba. Eso en las dos caras, total que solo podía jugar aproximadamente a la mitad del juego. Una pena porque la conversión es realmente magnífica. También aquí quiero hacer un pequeño off topic, pues alguno dirá, joder Jorge, te estás rayando con el tema del CPC. Sí, a ver, entender que es mi ordenador de mi infancia y esta oportunidad que me da Visarma de tener estos juegos aquí. Pues claro, hay tantos juegos que esto se podía alargar bastante en el tiempo. Así que en breve prometo que voy a empezar a variar un poco el contenido de los juegos. Me gusta, o sea, a este juego le he tenido en especial porque la conversión es magnífica. Es muy, muy buena conversión. Bueno, ya lo veréis vosotros. Claro, tenéis que mirar bajo el ojo, el umbral, la vista de los 8 bits del ASTAL CPC 64K. Esta versión que hemos cargado en el emulador, lógicamente yo he puesto 128K y si tenías el ASTAL 6128, que era el modelo de 128K, pues tenías sonidos digitalizados y música in-game. Eso es una verdadera pasada. Así que sin más rodeos, vamos a empezar. Bueno, aquí está cargando, como veis. Vemos, se ha solapado con mi voz, pero si os habéis dado cuenta, ha dicho Mission One. Y veo por la música in-game. Bien, esto es muy fácil, tenemos un tiempo y hay que rescatar una serie de niños que se suponen que han sido secuestrados por una organización mafiosa y nosotros tenemos que salvarles y acabar con dicha organización. Hay a veces que se nos dará, eso digamos que es una especie como de pistola, el cual abatiremos a los enemigos más fácilmente. Ya hemos salvado, vamos abajo, pasar a la siguiente fase. Tenemos también, si nos acercamos mucho, tenemos una patada y también si nos acercamos mucho, tenemos como una especie de rebote en el cual no nos matarán. El tema del salto de las dos alturas está muy bien resuelto, porque es solo apretando. Dejas apretar el botón de disparo, das para abajo, para arriba y cambia de altura cuando le es posible. Bueno, siguiente fase. Es un juego, yo para mi la conversión es muy, muy buena y muy fiel a la máquina. Ahí vemos el rollo que pasaba del... Ese es Spider-Man, lo único que en versiones siguientes se debió de cambiar por rollos de Sega, de problemas con Marvel o con DC. Yo no sé de cuál será, Spider-Man, porque yo no sé mucho de cómics. Pues nada, a tomar por culo a Spider-Man. Y vemos que la conversión es magnífica. Yo a mí, yo tuve Mega-Ball y a mí me hubiera gustado. A mí me hubiera gustado haber tenido este, como hubo Golden Axe o Alien Storm, pues haber tenido este Sinobi. Pero solo se pudo disfrutar en esto, en Master System y es una versión un poco libre de la máquina de recreación. Bueno, ya hemos pasado, siguiente fase. Aquí llega el enemigo final de la primera, que si os acordáis. Y este tiene truquillo. Nos acercamos de aquí. Lanzamos el poder. Tiene el ninpo también el poder, digamos. Lo único que la máquina recreativa, si no recuerdo mal... Varía la... De poder. Me parece, no lo sé. No recuerdo porque hace mucho que no le doy caña. Y a este hay que darle a la cabeza. O sea, lógicamente, por ser un ordenador de Atrovis, pues el personaje ni se menea ni nada. Pero, o sea, está hecho de putísima madre. Y aquí vemos la fase de bonus. La cual recrea fielmente lo que es, lo que es de la fase de bonus de la máquina recreativa. O sea, si os acordáis, con la manina, iban saltando los ninjas y está hecha de puta madre. Esa palabra se va a repetir mucho hoy porque es una conversión sensacional, sensacional. Pues hemos pasado la fase de bonus. Hombre, hay otras conversiones en las cuales la dificultad o está copiada o está aumentada. Aquí yo creo, sinceramente, que la dificultad es bastante asequible. Aquí vemos como ha hecho misión 2. Eso para la época, pues te ponía super palote. Variando la música. Es que, además de que se mantiene fiel a la máquina, se deja jugar. O sea, muy buena conversión de esta de Victimers Electronics. Y juego, el cual, si tenéis una estancia PC, os recomiendo que os hagáis con él. Sinceramente. Porque, como hay otras conversiones que yo he comentado. Yo que sé, Strider. Mismamente, las últimas. Final Fight. Hasta Golden Arse y eso que es muy meritoria. Ya son máquinas que, en su época era muy... O sea, para su época era muy potente, es para estos aparatos. Pero esta conversión se dejó hacer y verdaderamente se clavó una conversión magnífica. Que esto, esto cuando, ya al principio, ¿no? Al principio, al principio decías, bueno, te creías que el ordenador tuyo de casa podía hacer una conversión como la máquina recreativa. Pero eso, eso no, no es verdad. Entonces, lo que buscábamos era este tipo de conversiones que, por lo menos, parecía, parecía que estabas jugando al arcade. Y no otras conversiones, pues que... O round, también, pues que era... Que encima el juego, es que encima la conversión era mala. Y como juego era malo. Y luego el segundo, como juego, como jugabilidad, era bastante malo. Yo, por ejemplo, este juego, si no hubiera sido una conversión de máquinas recreativas, sería un juego magnífico porque es totalmente jugable, muy divertido y responde bien a los controles y demás. Pues ya está. Vemos aquí, pues por ejemplo, detalle del agua. Claro, caes aquí y es como que caes al suelo. Esas son pequeñas cosas, pues que... Esperas a un normal, no ibas a... No ibas a esperar, pero por lo demás, pues... Pues se mantiene en todo lo posible, en la medida de lo posible. Fiel a la máquina recreativa. Uff, casi no me da en todo lo cico. Pues pasa del nivel. Y bueno, si la máquina recreativa no la conocéis, ya estáis poniendo el mame y echando unas partidillas. Ahí me parece que en el canal de Marcos Martín tenéis un... Tenéis... Nada. Medio. Tenéis una especie de Waltru, como se le pasa, que es un crack. Igual que el Néstor con cinco duros, que lo vais a disfrutar un montón. Porque se pasa en el juego y encima os enseñan a vosotros a cómo pasarlo. Bueno, pues se le ha piciado. Y me da a mí... Que misión pasada. Claro, lógicamente, pues... Por lo mejor... Este enemigo tenía muy... ...como... Y me da a mí... Gracias. ¿Qué tal, microjuegones? ¿Qué tal? Bueno, pues ahora nos vamos a MIGA, y nos vamos a MIGA concretamente a este juego que se llama Creatures, un juego que yo descubrí para Commodore 64 gracias a un top también, a uno de los top que grabamos, pero no sabía que existía para MIGA, y en efecto, aquí lo tenemos para MIGA. Vamos a ver qué tal pinta este Creatures, un juego plataformero en el que manejamos a este bicho tan simpático que tenemos aquí, que dispara como esos japos. Y lo que tenemos que hacer es recopilar aquí unos bichos. Esto en Commodore 64, ojito que funciona, que roza un nivel impresionante. Os lo digo en serio, lo veréis en el top si no lo habéis visto ya. Opa. A ver si hay manera de llegar ahí arriba. Es al pixel eh. ¿Veis? Estos bichos son los que tenemos que coger. Uff. 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 Es un juego difícil eh. Bueno, difícil por lo menos. ¿Veis? Son esos bichos, la rana, el erizo y un... yo que sé, lo que queráis. Entonces nosotros debemos de recopilarlos a lo largo del nivel. Pero claro, esto nos antoja para nada fácil, como comprenderéis. Mirad ahí el otro bicho que tenemos que rescatar. jajaja. Hombre, hay que decir, tengo que decir que después de haber jugado al de Commodore 64, este no está mal. Existe un Critchers 2, segunda parte. Y mirad el otro bicho ahí abajo. Joder, a ver ahora cómo llegó aquí. Al milímetro eh. Impresionante. jajaja. 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 Y... hay otro bicho ahí arriba. Jajaja. Jajaja. Segundo toque, mueres. Ehhh... Os decía que después de jugarlo en Commodore 64, la verdad es que... A ver, en Amiga está bien. Pero... Luce muchísimo mejor en Commodore 64. Impresiona... En Commodore 64 impresiona tanto el sonido... joder lo que no sé ahora cómo pasar es jodido el cabrón y aquí ya no puedo pasar a coger este bicho 6 bichos veis ahí arriba del todo a mano derecha además aguantan una cantidad de toques ahí arriba mano derecha hay 6 es decir que he cogido 6 bichos de estos de las ranas y todo eso que hay que recopilar no sé cuántos fijaros qué fallo tiene aquí que cuando disparo la música deja de sonar esto es un fallete potente eso la amiga lo puede hacer perfectamente va no sé si podré bajar por aquí no no parece aquí tienes que avanzar tú joder ahí mato la helada ese qué cojones sea colect the following creatures for magic potions bueno en realidad ya los he cogido todos algunos repetidos lo que pasa es que no sé cómo se entrará cómo se entrará ahí no sé si podré saltar allí me da a mí que no así como en comodores verdad que es un juego excelente y digno de mencionar aquí en amiga yo creo que se queda que se queda corto a mirar donde tenía una rana donde tenía una rana joder podía haber soltado bueno cuando estás montado en y ahora resulta que no 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 mato al ah pues cojonudo caí al agua y palme y no sé por qué no estaba no lo podía matar no sé cuán de larga será la fase pero bueno que lo tengáis en cuenta aunque os aconsejo prioritariamente el de comodores 64 aquí está bien tiene su viciaco todo lo que queráis yo desconocía completamente esa versión igual lo desconocía también en comodores 64 pero ya cuando me enteré que estaba para no sé por qué no se puede matar cuando me enteré que estaba para mí luego joder pues lo voy a probar a ver qué tal pinta es un juego del montón yo diría para ser de amiga ojo vamos a coger el bicho este 7 yo no sé si será llegar a 10 ahora yo no sé por qué no puedo matar no sé por qué no puedo matar a estos bichos no me digáis por qué a los que están por ahí atravesados en el agua cómo se cogerá la rana debería poder pasarse por aquí o algo es que es un juego yo el que no manejo porque lo he jugado por encima solo para capturar un poco el gameplay tampoco sé muy bien los objetivos sé que hay que bueno sé que hay que recopilar eso porque te lo dice claramente el juego vale esa rana pero casi que la va a coger Willy Foy y sus colegas pues hasta aquí he llegado un game over en este creatures de comodores amiga recordad probadlo de probadlo probadlo mejor en comodores 64 porque ahí tiene un nivel acojonante tanto gráficamente hablando como hombre es peor de gráficos que esto pero es que esto comparado con con lo que puede hacer una amiga se puede hacer bastante mejor fijaros a ver aparece ahí comodores 64 code para Joe Rowlands pues nada gente que hasta aquí llegamos y nos vemos en un nuevo vídeo adiós buenas de nuevo otra vez vamos con otra conversión esta vez de una máquina recreativa de IREM Mister Eli de 1987 esta conversión es de 1989 una conversión de una máquina recreativa la cual no conozco y la cual descubrí pues en la última revista que comentamos Biselma y yo que es un especial de mi de navidad de micromanía de segunda época número 17 si no recuerdo mal aquí os emplazo si no lo habéis visto a que hagáis arqueología del canal le echáis un vistazo que fue una revista muy interesante entonces yo pues preparando la revista y probando los juegos y demás pues este juego me sorprendió gratamente porque porque me gustó bastante sin conocer la máquina recreativa en su época es que no me suena ni me sonaba para nada he visto que aparte de la máquina recreativa hay una versión de PC Engine que he estado jugando y me pareció pues un juegazo yo no soy mucho de Sutton Up me gustan los juegos de naves pero yo recuerdo que son muy malos son muy malos jugando y pero pero los juegos de Sutton Up tienen algo pues que me invita a echar un par de partidas es como el R-Tag que a mi me encanta pero de la primera pantalla básicamente no paso de la primera fase pero bueno oye y nada estuve probando la versión de PC Engine me ha sorprendido la versión arcade todavía no la he probado en emulador y y nada bien comparándolo con la versión de PC Engine pues lógicamente hay bastantes diferencias pero se mantiene lo que es una conversión muy fiel un juego bastante jugable y ya comento como a mi me ha sorprendido pues el tema de scroll jugabilidad etc nada comentar que hay versiones de Commodore 64 Amiga Spectrum y esta que vamos a tratar Amstrad así que nada con sin más dilación y más parafernalia pues vamos a echar una una partida a este Mr. Eli a ver que nos depara bueno aquí empezamos vemos con una música manejamos un helicóptero y con una música muy alegre la cual nos acompaña durante el juego y nos amenizará por lo que es la partida aquí vemos por ejemplo que el tag que se posa y empieza lanza como bombas al suelo y anda por el por lo que es el el suelo propiamente dicho aquí no tenemos un scroll que avanza automáticamente sino que avanza cuando nosotros estemos para adelante esto por ejemplo en PC Engine que he estado jugando pues esto se resuelve que te tira misiles para abajo y para arriba para abajo cuando se posa para te lanza misiles para arriba propiamente dicho y luego cuando se posa lanza las bombas sin embargo en PC Engine pues tienes dos botones lógicamente aquí como en Ascan solo teníamos uno pues hace la la función esta de que cuando estamos en el Aiden lanza las dos cosas a la vez lo cual está muy bien muy bien muy bien muy bien salvada la papeleta en el tema de los controles si veis que me está un poco es que estoy concentrando la partida así que nada lo que rompemos los bloques esto es dinero entonces aquí vamos a la tienda y aquí nos darán diferentes power ups vamos ahí esto es dinero y aquí pues nos dará pues diferentes propiedades yo no os puedo comentar como no juego en su época ni le tengo dominado mucho este juego yo no os puedo comentar lo que son los power ups propiamente dichos porque yo para comentar este juego estoy buscando instrucciones etc no he encontrado nada de nada sobre este juego entonces no os puedo decir pues cada power up para que vale o que función tiene eso lo tendréis que descubrir vosotros lo que más llama la atención es que no es para nada un juego nada frustrante es decir yo en unas pocas partidas pues más o menos me está dejando avanzar y me está y me está dejando jugarlo bastante bien vuelvo a repetir yo la versión que he probado de pez engine es mucho más difícil que esto me han matado mucho más rápido aquí además vemos arriba que tenemos una barra de energía no tenemos como en otros sudden ups pues pues mismamente retype un toque y muerto aquí vemos como por ejemplo esta aquí avanza el scroll automáticamente un scroll super suave para ser hasta en cpc quien dijo que en hasta cpc no había scroll suave pues aquí mismamente pues lo tenéis que esto es sensacional como baja el scroll la suavidad que tiene etc uff juego la verdad pues muy simpático y que se deja jugar muy muy bien eso decir eso decirlo ahora en un juego de microordenadores que te deja avanzar bastante y que es jugable cada vez es más difícil decirlo porque hombre todos por todos estos juegos se ha pasado el paso del tiempo y hay algunos pues que yo lo reconozco que sinceramente se hacen difíciles de jugar este mismamente pues mira nos han matado ahí volvemos a aparecer en una especie de checkpoint y no nos si fuera tu juego de estos que serían más digamosles más tipo más difíciles más de estos que tienen la dificultad extrema pues nos volvería al principio del nivel y a lo mejor en dos partidas diríamos mira que lo den por el saco que esto no hay dios que lo pase pero este juego pues te deja un poco más cerca del final cuando te matan en fin con toda la vida llena pues pues se hace un poquito un poquito más sencilla bueno menudo bueno vamos a ver que encontramos por aquí vamos a ver no eso sería vida que lo comprobaba antes y no me da tiempo a cogerlo vamos a ver si por lo menos vemos un poco más de lo que es del juego que como ya digo a mi me ha sorprendido mucho este juego me parece un juego super jugable a fecha de hoy y me parece me atrevo a decirlo desde aquí pues un juego que si tienes un Astra no te debería de faltar en tu colección si lo encontráis claro y os podéis hacer con él a un precio razonable me da a mi que nos vamos a quedar con las ganas y si tenéis oportunidad o tenéis la máquina una pez en jean o o pues mismamente en el emulador o lo que sea pues emularle que vais a encontrar un juego que es que es muy muy entretenido y que sinceramente a mi me ha sorprendido porque además tiene cosas pues 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 muy originales como estáis viendo bueno vamos a ver si llegamos al final del nivel aquí hay que acercarse un poco más si no bueno pues cero vidas última oportunidad aquí veis que se confirma que soy un un verdadero manta pero bueno yo me lo paso bien y me entetengo que eso es eso al final que lo importante es echarte un vicio y y pasarlo bien entretenes un rato pues nada game over decir que bueno básicamente como hemos hemos visto tiene varios tiene varios tipos de de score que suben y bajan automáticamente etcétera y después en 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 el nivel siguiente que es hasta donde he llegado yo pues pues sale el enemigo final de fase grande o sea tipo tipo gigante tampoco os va a parecer un monstruo ahí tipo RTP enorme de media pantalla ni a por el estilo pero pero ese tipo de enemigos pues en estos ordenadores verlos pues siempre siempre se agradecía porque decías joder se parece a la máquina aquí mismamente yo me llevo una buena sorpresa porque como yo no tenía máquina con que comparar en su momento o sea en su momento que le he conocido hace nada pues me ha resultado un juego súper entretenido cuando lo he comparado porque la versión de PC en G se parece mucho a la máquina cuando lo he comparado con la versión de PC en G me he dado cuenta que esta conversión es muy muy meritoria y digna de echarle un vistazo es decir pues el juego responde bien a los controles habéis visto más o menos el gameplay vamos se hace divertido como todo esto hay que darle caña y tener un ligero dominio pero vamos que estos descubrimientos a mi me alegra mucho porque descubres juegos que a fecha de hoy pues dices hostias me puedo echar un vicio que son totalmente jugables y totalmente vigentes así que nada espero que os haya gustado comentar en el vídeo me gustaría si 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 en su día conocisteis esta conversión o jugasteis a la máquina recreativa y si la máquina recreativa que os parecía y si os parece esta buena conversión lo que habéis visto en el vídeo o os parece una verdadera basura eso me gustaría que lo comentaríais en los comentarios así que nada espero que os haya gustado y nada un saludo hasta luego hola a todos jugones y bienvenidos a un nuevo programa de microjugones y en esta ocasión os voy a hablar de Psycho Pig UXB ahí lo tenéis para Anstron CPC Psycho Pig XB es un juego que vino incluido en el mítico pack Herbe 88 por las navidades de 1988 era el hermano probe completamente de del pack veis ahí Anstron versión by software creations y Deus Gol y Jale Colón no se podía esperar nada por lo visto es como conversión o bueno más que conversión casi se parece bastante a una máquina así es como una conversión pero por lo visto la máquina es diferente la de Jaleco tiene cosas diferentes es el hermano el probe porque el pack venía Operation World venía Titanic venía Chicago 30 bueno la gente bueno el coliseum que era un poco poco aquella manera la gente por lo que lo compraba realmente era Operation World vale y por este lógicamente nadie da un duro pero el juego ojito que tiene un vicio de la virgen aquí manejamos a un cerdo en el que debemos de bueno coger bombas y simplemente lanzarlas contra otros cerdos y hasta eliminarlos y pasar al siguiente nivel no tiene más que eso podemos coger ítems que nos ayudarán en ello y tenemos que tener cuidado porque pueden explotarnos las bombas a nosotros mismos vale rebotan por la pared todo es parado en una pantalla vamos a empezar si os parece las bombas tienen un número un player tienen un número y ese número es una cuenta atrás realmente y cuando llega al final pues lógicamente estalla y aquí ¿en qué se basa? pues nosotros somos el cerdito rosa coger bombas y lanzarlas ahí y cuidado porque ellos no se quedan atrás ahí está cuando pues ya hemos pasado una ronda disponemos de tres vidas y así sucesivamente por lo visto el juego tiene doce fases pero bueno yo he conseguido llegar a la diez y todo será que ahora no llegue un cagado veis que el juego es más simple que los decorados de flor a pino pero tiene un viciaco que no os lo podéis ni imaginar no os dejéis engañar vamos a coger los ítems que yo no los controlo muy bien hay como un ítem que te sale el tío como disfrazado o algo así el cerdo cada cuatro rons más o menos tenemos un tenemos una fase de bonos veis que no tiene nada ahí mover el cerdo con los cursores y con el otro botón disparar y ya está a tomar por el culo simplemente eso es un juego tremendamente simple aquí está la fase de bonos que os decía que consiste en pasar por encima de estos bichos dispararles para meterlos para adentro hay que dar el botón de disparo cuando estemos encima es que luego la música el juego es tremendamente rápido como podéis observar y luego la música esta banda sonora que posee pues hace que voy a bajar un poco más el volumen hace que que sea todavía más tremendo el ritmo de juego luego hay estos cerdos que salen por ahí depende del color hay que darles más toques no mueren con un simple toque ellos como veis se aprovisionan también de bombas bueno y se pueden matar entre ellos lógicamente eso nos facilita mucho el trabajo espero que se me esté oyendo la voz porque yo la música la oigo altísima la del juego digo eh la musiquilla y los efectos de sonido hombre ya si tiramos una bomba y pillamos a varios uff bueno vamos muy bien estamos en no sé qué fase todavía no he perdido vida es muy asequible tiene una mecánica de juego simple y adictiva y lo que es la jugabilidad la la conserva perfectamente joder le di a los dos bueno pues avanzamos round 6 round 7 estamos en el bonus de nuevo nuevamente bonus que no sé realmente para qué vale el bonus si podemos conseguir vidas o no yo es un juego que llevaba sin tocar desde desde la época fijaros los años que han pasado y y tocó sacarlo desempolvarlo para para un top de cpc que no sé si habréis visto cuando salga este vídeo me imagino que no que no lo habréis visto todavía así que lo veréis y de la primera partida conseguí llegar en el gameplay para capturarlo conseguí llegar a la décima partida y luego y luego resulta ser que según me informa el autor del top que tiene 12 fases no lo sé yo estoy en la 8 así que me pico y dije joder pues tenemos que volver a jugar al juego de marras como escasean aquí las bombas me mataron una vida los muy perretes conseguí darle bueno ese otro cerdo que veis por ahí arriba es el que repone las bombas vale vaya amigo cerdos grises round 9 suena el pitido inicial y se ve a todos los cerdetes tirándose por las bombas hay que tener cuidado donde ajustamos la bomba vale conseguí dar al final no pero no lo conseguí matar todavía y ahora me estalló una bomba a mi joder y me estalló otra bomba porque la cogí en cero con lo bien que iba yo de vidas ahora ay que despiste tuve joder que despiste tuve que despiste tuve tenía todas las vidas ahí volvemos a la fase de bonos dadle una oportunidad a este juego de verdad que es un viciaco que es que no os lo podéis ni imaginar yo estoy picadísimo ahora por ver si me lo acabo pero va a ser que no porque tuve ese despiste con el con el cerdo este gris y me jodió vivo y no haré una vida o algo ¿para qué? ah bueno luego se puede jugar a dos players si juegas con con un colega los dos a la vez imaginaros el descojón eh y de verdad no os dejar llevar por los gráficos simples y perroñeros ala morí bueno pues hasta aquí llega el vídeo y y nada gente que nos vemos mira voy a grabar y todo vamos a ver la B joder hay que pasarlo así que grandes son que grandes su sabor ahí está avisarme pues nada gente que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego microjones de los huevos que no son que no son 있 y no son